Yo veo en ti a ese niño que hace tiempo fui Cuando contigo juego me recuerdo a mí Recuerdo que aunque lejos nunca olvidaré Pues todo lo que he sido en ti lo vuelvo a ver Yo quiero ser un Robert grande como tú Cantando en la manada junto con Balú Y miles de aventuras en tropa correré Como piña del bosque unido yo estaré Siento que el niño comienza a crecer Piensa que el joven no puede volver Siendo mi amigo podemos hacer Un mundo unido que no has de perder Ando en mi canoa yo te llevaré A compartir conmigo un nuevo amanecer En la montaña lejos junto al lago azul Azul como ese cielo donde miras tú Encima de tus hombros tú me llevarás Por sendas y por ríos que atravesarás Me cantarás canciones, me darás la flor La flor de luz que llevas junto al corazón Siento que el niño comienza a crecer Piensa que el joven no puede volver Siento mi amigo podemos hacer Un mundo unido que no has de perder Me cantarás canciones, me darás la flor La flor de luz que llevas junto al corazón La flor de luz que llevas junto al corazón Me cantarás canciones, me darás la flor